En busca de los mejores sabores del estado, en el pueblo mágico, encontramos los tatacos, cuyo sazón inigualable los ha mantenido en el gusto de zacatecanos y visitantes por más de 30 años, pues sus tacos, burros y megaburros son una delicia que no querrás perderte. A pesar de que los tacos son el plato principal del establecimiento, Gonzalo Godoy explicó que las especialidades son los tradicionales alambres, platillo más pedido y que se puede preparar con carne de res o puerco, según el gusto del cliente. Precisó que la gran variedad de carnes, que van desde adobada, bucha y chorizo, hasta carnitas, lengua y bistec, junto a las salsitas verde y roja hará pedir más y saciar esa hambre. También lo que llama la atención son las quesadillas, los burros y megaburros, que deleitan a jerezanos y cualquier turista que llegue al pueblo mágico por su inigualable sabor, lo que los ha hecho populares por más de tres décadas. Este lugar especial se encuentra ubicado en la calle San Luis 133D, justo a la salida para Zacatecas, donde se puede apreciar el local con el pintado amarillo característico de los tatacos del Merito Jerez. Es así que si en algún momento te encuentras en el pueblo mágico, los tatacos se convierten en una opción para comer deliciosos tacos tradicionales y con la receta original desde hace más de 30 años. Informativo NTR